La reja que pusieron aquí, esto es el jardín de niños. Esto que está aquí. Son dos locales. La reja los pusieron los padres precisamente porque son niños chiquitos de 4 a 5, 3, 4 a 5 años. Sí. Que hay que tenerles más seguridad. De aquí para acá, esta es la escuela primaria. Esta es la escuela primaria. Esta es la escuela primaria. Los niños en esta zona de aquí, la mayoría de vecinos ya sabemos que todo esto es su parque, es su patio de los niños. Pero desgraciadamente obviamente hay vecinos o hay gente diferente que entra. Y no conoce por qué, porque en teoría esto es el... Sí, es un estacionamiento de Willys. Exacto. Es un riesgo para los niños que anden aquí, un auto entra además rápido, en fin. Exactamente. Aparte, si te das cuenta, sí, los locales no tienen luz.